... Albacete se prepara para el X Festival Internacional de Circo... ...unos espectáculos que comienzan este 16 de febrero... ...y que tendrán lugar en el Teatro Circo... ...un festival que cada año amplía su oferta. Como siempre intentamos que la mayor cantidad de países... ...estén representados en este festival... ...porque cada vez se hace más internacional... ...el nivel artístico cada vez es más alto y más fuerte, superior... ...cada vez la calidad artística es a la idea... ...seguir sorprendiendo al público... ...como siempre digo el público cada vez entiende más de circo en Albacete... ...y eso pues nos hace más difícil poder sorprender... ...y tener que intentar pues traer mejores artistas. Funambulismo, acrobacias o bailes... ...son algunas de las actuaciones que el público albaceteño... ...podrá disfrutar durante el fin de semana. Actuaciones de la mano de artistas internacionales... ...provenientes de países como Colombia, Rusia, Francia o Hungría. El festival acogerá las galas Dulcinea y Sancho Panza... ...que tendrán su primera representación el jueves 16... ...y viernes 17 respectivamente... ...pero que contarán con varias sesiones durante el fin de semana. Asimismo, el lunes 20 de febrero el festival concluirá con la gala Don Quijote... ...donde se procederá a la entrega de premios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!